La creación de danza y teatro es un acercamiento hacia el campo de las artes escénicas, en este caso el teatro y la danza. En donde la comunidad educativa, en especial los niños, tienen la oportunidad de trabajar con artistas profesionales en cada una de sus áreas, en danza, en teatro, compartir con músicos. Nos parece sumamente relevante utilizar las artes, en este caso las artes escénicas, como herramienta y como medio de aprendizaje significativo. Desde un principio el proceso de creación se llevó de manera colectiva con alumnas, alumnos, profesores, asistentes de la educación, educadoras de párvulo, en el cual se integraron niñas y niños de kinder y que pudieron plasmar su imaginación de esta leyenda, el calafate, a través de pinturas, dibujos y figuras en gredas. Y que a partir de estas mismas se pudo confeccionar el trabajo visual. El trabajo de la obra en búsqueda de calafate se basa en la leyenda de calafate, de los tehuelches prácticamente, donde el trabajo que se llevó a cabo nace a partir de crear diversas escenas y tanto dramáticas como danzarias, que aportan desde la narración lineal este universo que propone la leyenda en sí. Más allá de la puesta en escena, el resultado final o la producción de esta, en lo personal lo que me deja conforme, primero es cómo se lleva a cabo este proceso y segundo es cómo a partir de las artes escénicas, en este caso la danza y el teatro, podemos contribuir con un grano de arena hacia la difusión y visibilidad de la identidad de los pueblos originarios. Esta obra pudo ser llevada a cabo gracias al financiamiento del gobierno regional con un proyecto postulado al FNDR 6% Cultura. Para nosotros es importante que los niños se expresen de manera creativa, bailando, actuando, haciendo deportes, cultivando sus talentos y para nosotros es un gran trabajo como docentes, como asistentes, en que ellos logran esta meta y objetiva. A rescatar raíces de los pueblos originarios, que eran tan importantes y contábamos por ejemplo que Prekinder y Kinder habían participado en el diseño de lo que se ha proyectado. Un profesor actor y un profesor bailarín, que ellos eran los que nos habían formado, que el trabajo fue algo, que ensayábamos mucho, que era integral. Que los protagonistas eran los niños. Claro, siempre recatamos que el protagonista eran los niños. Esperamos que vengan y que más que nada puedan sentir lo que buscamos transmitir, que es el tema de la identidad regional, que trasciende fronteras de hecho, porque bueno, te vuelves, son pueblos originarios que si bien se han identificado, tienen que ver también con Argentina, con todo lo que es la patagonia. La Escuela Bernardo Quín entrega un enfoque holístico a todo lo que es la educación de nuestros niños y de nuestros funcionarios, que participamos de diferentes actividades. Esta vez nos corresponde hablar de arte, de cultura, y hemos tenido destacadas personas, funcionarias de la escuela, trabajando para que ellos se cumplan. De caso de Jocelyn Harris, con su equipo de trabajo, que está haciendo una obra de calafate, que es muy, muy, en su teoría y muy buena. Soy del curso séptimo de la Escuela Bernardo Quín. Mi experiencia en el teatro fue increíble. Me encantó un montón. Aprendí muchas cosas que no sabía. Mi nombre es Yaris Rayo, soy del curso octavo B, de la Escuela Bernardo de Gilles. Y mi experiencia aquí en el taller de teatro ha sido maravillosa, porque he convivido con varios de mis compañeros, con los cuales no conocía, nos aprendimos a conocer mejor. Hemos tenido como seriedad, o sea, eso nos han enseñado los profesores, a tener seriedad, meternos en el papel, o sea, sentirlo de verdad, porque si actuamos y no lo sentimos, como que no transmitimos eso.